Lo vi, lo vi. Estaba una actitud más combativa. No, es un día lindo hoy, un día que todos los uruguayos queremos ganar un partido importante. Ya me levanté con energía. Le vienen los tironcitos, mirá vos que le ven los tironcitos. Le brillan los tironcitos como los niños cuando van a hacer alguna maldad. Sí, no, ninguna maldad. Está pícaro hoy. Son esos días que uno se levanta y dice, hoy me levanto por algo especial. Y Marcelo, ya está. No, porque es un gran partido y la verdad que es un buen partido para ganar. Es un partido muy complicado porque Chile juega muy bien al fútbol. Pero Uruguay si repite lo que hizo contra Colombia, yo creo que tenemos mucho ganado. Lo que me preocupa es que no tenemos nadie en el sector izquierdo. Que el partido contra Colombia lo ocupó Pereira y hoy no sabemos quién va a ser. Porque por lo que paró el maestro, supuestamente va a ser Roland. Pero Roland es un delantero que cumpla la función de volante por izquierda porque ellos tienen un jugador muy peligroso ahí que es Isla. Muy peligroso. Va y va. Va permanentemente al ataque. Se puede juntar a Arturo Vidal. Si se tira Sánchez por derecha, tenés tres jugadores que son difíciles de marcar. Y por eso me preocupa que Roland por ahí tenga que hacer una función que no es la de él. Y sobre todo que no le haga a Cavani esa función. Que Cavani se quede de punta con los dos centrales. Así que bueno, que se generen las ocasiones para que Cavani pueda definir. Con lo que pesa en el área. Y Lodeiro que no va a jugar por ese lado. Va a estar en el centro, me imagino. Lodeiro va a estar en el centro por eso. ¿Es Roland o Cavani el que va a ocupar esa posición? Esperemos a ver quién lo puede hacer de la mejor manera. Y cuando no tenemos la pelota, el contragolpe que va a ser nuestra arma hoy, poder llevarlo como lo llevamos contra Colombia, que fue a la perfección. Como decía, Julio, Uruguay, ¿por qué juega así? Porque no tiene para proponer, porque nos queda más cómodo. Porque a veces uno se queja y se va. Vamos a jugar algo, no ir a buscarlo. No salimos nunca. Lo que pasa es que el tema, hoy no es un partido para proponer contra Chile, no podés ir a proponer porque ellos proponen y mucho y juegan de la misma manera que juegan cuando son locales. Si le haces paso y pelota con el vértigo que pone Chile, también. Sí, pero Uruguay cuando sale el contragolpe también sale el contragolpe muy rápido. Por eso hoy creo que tenemos que jugar a eso. ¿Por qué? Porque ellos tienen un dominio del balón muy importante. Que generan muchas ocasiones de gol. Nosotros tenemos que tratar de cortar en la mitad de la cancha esos circuitos. Eso, presionar, ¿no? Porque es distinto. Se puede jugar de esa manera en distintos lugares de la cancha. Cuanto más atrás, se supone que peor. Y tratar de hacerlo presionando más en la mitad, mejor. Claro, como hicimos contra Colombia. Yo no puedo creer eso. Toto Asilbeira, el cual, eléctrico. Atendí, Toto. Disculpen, pero acaba de pasar lo que no debió pasar. ¿Es su celular? No, el mío, el mío. El de Juan Miguel. Tengo teléfono nuevo, no lo domino bien todavía. No se equivoque. Y se queja de los que no dominan bien la tecnología. A lo que vamos es que nosotros tenemos que presionar bien en la mitad de la cancha. En la mitad de la cancha donde el partido contra Colombia ganamos. Dejar que ellos tengan la pelota atrás y en el momento que salen a presionar, salir todos juntos, que Uruguay lo hace muy bien. Bien. Marce, otros partidos para hoy. Argentina-Colombia. Argentina-Colombia es un partido interesante para ver porque vamos a ver si Argentina puede ganar en Barranquilla, que es muy complicado. A nosotros creo que nos sirve un empate porque Colombia nos suma y Argentina sigue con muy pocos puntos en la tabla. Pero es fundamental que Uruguay no pierda hoy. Bien. Fundamental. Entonces, hoy salir a ganar. Todo o nada. Hoy salir a ganar, estar todos pendientes del tema Jara. ¿Vos qué? ¿Por qué? ¿Qué significa estar todos pendientes del tema Jara? El tema Jara es un tema que, por más que los jugadores, yo lo veo bárbaro, que los jugadores no hablen de Jara y el maestro tampoco, porque no tienen... Pero en el vestuario se habla. No, no, se habla no. Estoy seguro que en una pelota dividida Jara va a saltar, porque es algo lógico. Porque aparte Jara cometió para mí un grave error y en ningún momento yo escuché a Jara pedir disculpas. Me equivoqué, por ahí dije cosas que no quería decir. Lo que dijo fue peor que el acto, ¿no? Las dos cosas fueron malas y nunca pidió disculpas. Entonces, para mí eso es lo peor, porque yo puedo, yo qué sé, hacer una patada grosera y por ahí terminó el partido y te llamo por teléfono porque te lastimé y pedirte disculpas porque en la cancha me desubiqué. Él en ningún momento, él lo hizo como algo normal y creo que eso es lo que está mal y lo que los jugadores uruguayos y todos los que jugamos al fútbol y la gente uruguaya quedó dolida con eso. Espero que Cavani pueda convertir uno o dos goles hoy y que justamente en esa jugada esté Jara. ¿Estás re quemado con Jara? No, no, no estoy quemado, es un sentimiento mío que capaz que alguno también lo tiene así y bueno, lo quería decir. Muy bien. Está muy bien. Les doy rápido los horarios de hoy. Cinco y media, Colombia-Argentina, hermoso match. A las seis, Venezuela-Ecuador. Tampoco puedo. A las veinte, Paraguay-Bolivia. Telemundo. Igual que nosotros, con Chile, obviamente. Y después a las nueve de la noche, Brasil-Perú en Bahía. Está, esa verdad. Ahí capaz que un ratito la agarrás. No, mira Imperio. Después de... Ah, bueno. Esto de los partidos calzados uno con el otro. Sí, no colabora. Bueno, vamos a ver los datos finales de la encuesta. Desayunos informales, arroba Desayunos 12. Esta encuesta por Twitter. Uruguay se enfrenta a Chile. ¿Quién gana el 88%? No, cambió, es joda esto. Quedó Uruguay el 12% Chile. ¿Se dan cuenta que el que vota... Si es por esto, no va a ir bárbaro. Bien estuvo Alejandro Federico y me dice, pero el que vota, votó por Chile. Una patria. Bien, y ya con esto recibimos a Alejandro y a Victoria ya con esa encuesta. ¿Cómo andan? Buen día. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? Alguien que ya tenía ganas de opinar de la encuesta y de Jara cuando estaba hablando Tejera. No, no, no.